Música Bienvenidos de regreso a Música Press y continuamos conversando con la agrupación Jire quienes se van a presentar este miércoles en Chau Teatro junto a tres bandas de rock invitadas. Vamos a hablar de ese disco que será el segundo de manera profesional que van a lanzar en el mes de enero iniciando el 2024. ¿Cuántos temas? Hablemos un poco. ¿Qué traen por ahí con ese disco? Silla de temas. Todos producidos y compuestos por la banda. Muy bien. ¿En qué se va a diferenciar ese disco del que ya ustedes tienen que están promocionando? Bueno, yo diría que en la parte de la composición un poquito más compleja, quisimos arriesgarnos a explorar aguas un poquito más profundas en el término musical y también le quisimos dar una letra más teológica ya que todas las canciones tienen un trasfondo bíblico indicando historias de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada una de ellas. Muy bien. ¿Y tendrán en las canciones, es como una conexión de la otra? ¿O no tienen que ver? Es un recorrido de algunas historias bíblicas, como dice mi compañero, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí detrás de cada canción, no de forma implícita, pero sí de forma explícita, una historia bíblica detrás. Es el concepto. Y como dice Jorge, nos arriesgamos a explorar géneros un poquito más complejos en cuanto a composición musical, en cuanto a las líneas de guitarra, líneas de bajo y de batería. Yo creo que será un álbum que la gente se va a disfrutar mucho. Ese será el plus. Exacto. ¿Cómo se llamará? ¿O cómo se llama ya? Porque ya está grabado. A menos que quieran hacer el cambio de última hora, que esas cosas pasan también. O Marcelizalo también de nuevo, última hora, esas cosas pasan. Bueno, el nombre no lo hemos dado públicamente. Me lo pueden dar de primicia también, yo no me pongo guapa. Pero podemos dar la primicia aquí, el álbum se va a llamar Prisma. 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 Sabemos que Prisma es un objeto de cristal que tiene la capacidad de convertir la luz incolora en un arco iris. Entonces, por ahí va más o menos el concepto de este álbum. Cuando en la Biblia Dios le dio una promesa a Noé de que ya no iba a volver a destruir el mundo con agua, como sucedió en ese entonces. Y con esa promesa vino y surgió el arco iris. Y de ahí sale todo el concepto de lo que es el álbum Prisma. Excelente. Excelente. O sea, que desde ya voy a estar expectante para ver el asemento. ¿Tiene empezado quizás hacerlo de manera público? ¿Preparar algo especial? Sí, sí. ¿O solo por las plataformas? Como presencial. Presencial, exacto. Queremos que tenga una producción compleja, una cobertura que abarque tanto los medios publicitarios como también las redes sociales y que las personas tengan acceso a la información de manera virtual, pero también de manera física. ¿Tienen planes de este disco, llevarlo, promocionarlo, perdón, fuera del país? Sí, incluso mucha gente que nos escucha ya desde México, Argentina, Colombia, Ecuador. Ya por ahí tenemos mucho apoyo y sé que también van a coger este álbum y lo van a disfrutar. Muy bien. El mensaje que ustedes quieren siempre transmitir a través de sus canciones, ¿cuál es? Bueno, diríamos que llevar esa luz de esperanza a los jóvenes, llevar ese mensaje de salvación, de que entiendan que en Dios hay una salida, de que a pasar del momento más oscuro, del día más gris, en Dios tenemos una esperanza. Así es. Esa fue nuestra visión desde este inicio y la mantenemos. Creemos que el arte sirve como una herramienta sanadora. Tú puedes usar el arte para llevar tu testimonio a lo que viviste, que puede ser de edificación para miles de personas, pero también el disfrutar la música, el arte también como modo de entretenimiento, como modo de... Recreación, tal vez, o hasta aprendizaje. Nosotros queremos tener ambas cosas, poder llevar una música que le agrade a la gente y que la pueda disfrutar, pero también que tenga un mensaje que le ayude en su día a día. Que edifique. Exacto. Y como somos jóvenes, podemos también entender las situaciones por las cuales pasa un adolescente, un joven, porque las hemos vivido, muchas de ellas, y a través de ellas hemos podido aprender y hemos podido ayudar a otros a que quizás se levanten en momentos que también nosotros quizás caímos. Entonces usamos la música para eso y brindar también aliento a esas vidas que lo puedan necesitar. Así es. ¿Actualmente solo se dedican al ministerio? ¿Solo se le dedican a la agrupación, a la música? No, tenemos trabajos circulares también. Ok. Tenemos, por ejemplo, nosotros somos socios, tenemos una productora audiovisual. Ok. Y ahí hacemos trabajos de cobertura, comerciales, y ese tipo de cosas. Muy bien. Creación de contenido, etc. También dos de los muchachos son editores de video. Y que se dedican al mundo también del cine, de la televisión. Exacto. Todo eso. Yo he trabajado en películas anteriormente, sí. Que también les dé esa flexibilidad, que pueden también al mismo tiempo dedicarse a su proyecto. Claro. Y por qué este tipo de trabajos nos permite manejar un tiempo y ese tipo de cosas. Excelente. Genial. Chicos, muchísimas gracias por visitarnos, por pasar por aquí antes de llegar al Chau Teatro. Y antes de finalizar la entrevista con ustedes, quiero escuchar parte del repertorio musical de ustedes aquí, un acústico. Claro que sí. ¿Cuál canción? Bueno, aquí vamos a cantar la canción Prisma, que es la canción oficial del disco que sale en el próximo año. Ay, qué lujo, qué bueno. El agua que me levantó a mis enemigos, y cuando creía que llegaría a mí la perdición. Y cuando creía en ti, nadie más creyó. Y ya no hay oscuridad. Tu luz me alumbró y ahora puedo ver. Me dice un prisma de luz Y ahora todo tiene su color Y ahora todo tiene su color ¡Bravo, chicos! Gracias nuevamente a la agrupación Jire por compartir con nosotros su música, su testimonio y todo el proceso de lo que ha sido la creación de esta banda. Gracias a ti, William, por el espacio. Muy agradecidos. Gracias a ustedes nuevamente. Las puertas abiertas siempre de Música Press para usted y toda la banda completa. Aunque no quepan. Hacemos una breve pausa comercial y cuando retornemos, la música de Mori aquí en Música Press. No se muevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!